Una semana de Copa Libertadores y Copa Sudamericana que vamos a tener en territorio nacional, pero también en territorio brasileño y peruano, sí, porque el conjunto del cuadro de Bolívar visitará Flamengo, Always Ready visitará Perú para enfrentar a César Vallejo, el conjunto guadinegro estará recibiendo al cuadro de Huachipato de Chile, buscando el cedo a la clasificación de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Estaremos hablando también y desglosando el buen momento futbolístico que atraviesa Carlos Emilio Lampe y Guillermo Elbili Vizcarna, y entre otros temas estaremos hablando del mal momento del fútbol cruceño y el ida y vuelta que tienen dirigentes de Always Ready con el presidente del cuadro de Bolívar. Así arrancamos Adrenalina Deportiva Bolivia, señoras y señores, antes los saludamos de inmediato a mi compañero de trabajo, al señor Vladimir Ochoa. Vladimir, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches a ti y a toda la gente que nos está ya sintonizando y está entrando a live de Adrenalina Deportiva Bolivia con esos cuatro principales temas que el día de hoy vamos a estar desglosando. Muy bien, y a la gente no se olvide dejar su comentario en relación a lo que opina también usted sobre los temas que vayamos tocando, lo vamos a estar leyendo en vivo y principalmente le hablo a la gente del Facebook, ¿no? Al mediodía dimos lectura a los comentarios del TikTok y ahora vamos a estar dando lectura a los comentarios del Facebook. Así que arrancamos de inmediato con lo que es Adrenalina Deportiva Bolivia, le ponemos la música de tensión correspondiente y empezamos hablando de Carlos Emilio Lampe y de Guillermo Elvila y Vizcarra. Para empezar quiero aplaudir estos dos guardametas que será del agrado de algunos Lampe, de otros será del agrado Guillermo Vizcarra, pero lo cierto es que tenemos dos buenos arqueros, esto pensando en lo que es la Copa América que se va a jugar en el mes de junio. Pero por otro lado tenemos que analizar el nivel futbolístico y la difícil tarea que va a tener Sago para seleccionar a uno de los dos y ser el titular en la selección boliviana de fútbol. Buen momento está atravesando Lampe en Bolívar, no solo en Copa Libertadores sino en el torneo local y además que Lampe ha mejorado mucho su nivel desde la llegada de Flavio Robato. Sí, si antes le criticábamos a Lampe por no saber jugar con los pies o no tener esa salida pulcra con los pies, hoy por hoy Lampe ha corregido al 100% el defecto que tenía. Y por el otro lado tenemos a Guillermo Vizcarra que parecía, sí parecía que el Billy Vizcarra no estaba empezando bien el año, pero que de a poco al transcurrir y creo que empezando lo que es esas fases finales del torneo de apertura empezó a recuperar su nivel Guillermo Vizcarra y ya nos demostró tremendas atajadas o a las cuales nos tenía acostumbrado el Billy Vizcarra en lo que viene siendo la temporada del 2024. Así arrancamos señoras y señores, adrenalina deportiva Bolivia a ver Vladimir, creo que es aplaudible que tengamos, yo mira no sé, no me quiero adelantar, por ahí no quiero no quiero sobrevalorarlos, no quiero que se me entienda que los estoy sobrevalorando pero también cuando las cosas se hacen bien y principalmente hablo por Lampe y por Guillermo Vizcarra hay que destacarlo siempre y hoy por hoy no son los mejores guardametas solo del fútbol boliviano, sino que para mí son dos de los mejores guardametas que hay en el contexto sudamericano. Llámeme exagerado y llámeme que, llámeme perdón que estoy siendo muy, por ahí muy sobrador o los estoy sobrevalorando bastante, pero para mí y no solo para mí, para la Conmebol Vladimir, Lampe y Guillermo Vizcarra son dos guardametas de los mejores en el contexto sudamericano. Uno que se caracteriza, bueno los dos creo Vladimir que se caracterizan por tener tremendas voladas en los arcos, sacar balones claros de gol. Y por ahí un poco de ventaja de lo que tiene Lampe sobre sobre Guillermo Vizcarra es que a Lampe en los últimos compromisos y principalmente desde el inicio de temporada ya incluso finalizando el torneo de ese torneo de serie que hubo en el dos mil veinticuatro donde empezó a atajar penales Lampe y por ahí tiene ese plus por encima de Guillermo Vizcarra. Pero para mí no solo son dos de los mejores o dos o son los dos mejores arqueros del fútbol boliviano, sino que son dos de los mejores arqueros de Sudamérica y mira que lo tienes a Rochet en el Inter de Porto Alegre, lo tienes a Chiquitos Romero en Boca Juniors, lo tienes a Armani en River Plate, pero lo de Lampe y lo de Vizcarra, esa regularidad que manejan ya no no solo de ahora sino de gestiones pasadas hacen que los dos guardametas bolivianos sean de los mejores en el contexto sudamericano. Y bueno, creo que al ser parte de los dos equipos, bueno, dos de los equipos que siempre son unos animadores dentro de la Comebol Sudamericana y Libertadores, en este caso para los dos clubes, Víctor, creo que es importante el desarrollo de estos jugadores y es así que lo ha hecho notar también la Comebol sacando el porcentaje de puntuación que tiene cada arquero en lo que viene a ser estas primeras fechas, estas primeras cuatro fechas. Creo que el hincha paseño tiene que sentirse y más que todo el hincha boliviano tiene que sentirse un poco tranquilo porque si bien estaban pasando por un momento irregular, pero creo que ya ese momento creo que al acercarse la Copa América va a cambiar, tiene que ir cambiando y los jugadores lo van tomando de esa manera, ¿por qué? Porque si bien analizas por partes separadas un Guillermo Vizcarra en una primera temporada, en un torneo de apertura, siendo uno de los arqueros más goleados y por el otro lado Carlos Emilio Lampe con un nivel muy, pero muy bajo, que de a poco están recuperando. No quiero echarle todas las flores todavía a estos dos arqueros porque aún hay errores. Recientemente el Bolívar con el partido de Millonarios me dejó claro que Lampe le cuesta mucho, le sigue costando jugar con los pies y a Vizcarra también en algunos balones aéreos cuando tiene que salir a cortar, no sale a cortar, también está dando algunos rebotes. Eso sí, creo que ya de a poco se van restando los errores y están sumando los aciertos. Ahora, Vladimir, a ver, lo siguiente también, ¿no? Creo que entramos en acuerdo todos, pero absolutamente todos, que Lampe y Vizcarra son los mejores arqueros del fútbol boliviano. Y quiero remarcar esto, ¿por qué? Porque lo había escuchado a Gastón Ramondino en una conferencia de prensa que decía el Pipo Jiménez tiene un nivel superlativo, un nivel superior a Lampe, por ahí quiso decir, y que le puede competir a Guillermo Vizcarra, que según para él es el mejor arquero del fútbol boliviano. Pero creo que ya está un poco equivocado, ¿no? Creo que hay jugadores, y mira, voy a hacer un paréntesis hablando de Lampe y de Vizcarra, pero hay guardametas nacionales que están mejor que el Pipo Jiménez, ¿no? Y le mando un mensaje que está Cochabamba, Ramondino, que para él seguro el Pipo Jiménez será bueno, pero para mí no lo es. Hay arqueros como el mismo Junior Vera de Bulobulo, que está en un buen nivel, el mismo Pedro Galindo de Tomayapo, que también está en un buen nivel. Así que al Pipo Jiménez, sáquenlo, sáquenlo, los hinchas blistermanistas y los hinchas del fútbol boliviano también de una posible convocatoria a la selección boliviana. Volvemos a lo de Lampe y lo de Vizcarra. Perdón, tenía que ser ese paréntesis, gente, tenía que ser ese paréntesis porque me pareció erróneo lo que dijo Ramondino, ¿no? Creo que hoy por hoy no le llega ni a los talones el Pipo Jiménez, ni a Lampe, ni al señor Guillermo Vizcarra. A ver, volviendo a este tema de Lampe y de Guillermo Vizcarra, si bien creo que son buenos arqueros y que te pueden sacar jugadas claras de gol y creo que es la principal virtud y creo que es el trabajo que tiene que hacer el arquero Vladimir. Ahora, está bien, ¿no? Te marca eso el fútbol moderno, te marca eso o te marcan esos equipos como el Barcelona, como el Manchester City, en este caso también no sé si algunos se dio el tiempo de ver los partidos de Girona, donde te marca, ¿no? El hecho de que el arquero ya es partícipe también del juego. Ya no el arquero es a la antigua, ¿no? Como se manejaba por ahí de que el arquero solamente tenía que tapar los balones y evitar que entren a su arco goles, ¿no? Si bien es la función principal del arquero, pero en este fútbol moderno se maneja mucho ese discurso, ¿no? De que el arquero tiene que jugar con los pies, tiene que jugar bien con las manos, con la cabeza, con el pecho. Es un jugador más para aportar dentro del campo de juego, principalmente en la salida de un equipo, ¿no? Para Flavio Robato, el arquero es por donde empieza el juego del conjunto del cuadro de Bolívar. Y voy a discrepar con el señor Vladimir Ochoa, porque siento que el Ampe ha mejorado y mucho con los pies. Con Millonarios de Colombia, mira, mi memoria es frágil, pero yo no noté que el Ampe se haya equivocado en jugadas, te digo, Vladimir, donde por ahí antes se equivocaba, ¿no? Porque antes el Ampe se equivocaba incluso en jugadas, entre comillas, fáciles para salir cuando no tenía presión. Ahora esa virtud y esa mejoría que tiene Carlos Emilio Lampe a la hora de salir jugando con los pies, te digo, Vladimir, que es remarcable. Porque incluso cuando se lo está presionando, cuando se lo presiona mucho al señor Carlos Emilio Lampe, sale con total tranquilidad. Y ejemplo claro, Vladimir, no me vas a dejar mentir, fue el partido con Flamengo. Una jugada, te digo, donde Bolívar hace más de 30 pases, pero donde el principal generador de la salida de Bolívar es Carlos Emilio Lampe. Entonces discrepo totalmente contigo y lo voy a defender en esta ocasión al Ampe, porque para mí ha mejorado mucho en su juego con las piernas, ya sea con la derecha, con la izquierda, el Ampe ha mejorado muchísimo. Está bien, en su momento tuvo errores. Lo criticamos y es válido. Yo también lo critiqué, pero ustedes gente me conoce y la gente que nos sintoniza siempre nos conoce. Cuando criticamos lo hacemos de manera constructiva y cuando hace alguien las cosas bien, nosotros también los remarcamos. Y creo que es lo que está haciendo el Ampe de tener esa mejoría. Y le digo superlativa porque ha mejorado mucho el Ampe, ¿no? Y creo que yo pocas cosas le puedo criticar al Ampe, muy pocas cosas le puedo criticar al Ampe. Por ahí una que otra jugada en salida sí, pero que le puede pasar a cualquier jugador. Y por el otro lado lo de Vizcarra, también discrepo con Vladimir, es un arquero muy completo, el más completo de Bolivia y lo demostró el 2023, donde se ganó rápidamente la titularidad en la selección boliviana de fútbol. Ahora, Vladimir, vayámonos a la pregunta, ¿no? Y creo que la gente también está acá para eso, ya estamos también en lo que es el TikTok y la consulta que le hacían a los hinchas de Bolívar, de Dix-Trogues, del fútbol boliviano. ¿Quién es el mejor arquero del fútbol nacional actualmente? Para ti, Vladimir Ochoa. ¿Quién es hoy por hoy el mejor guardameta del fútbol boliviano con todas las virtudes y con todas las debilidades que tienen estos dos? Para ti, ¿quién es el mejor arquero? Si mañana está la vuelta de la esquina, la Copa América y tú eres algo, ¿a quién lo pones como guardameta titular de la selección? Porque es el mejor guardameta del fútbol boliviano. Y a ver, voy a tomar en cuenta esta temporada, pero también voy a tomar en cuenta mucho el último partido en Libertadores de cada club y el último partido del campeonato clausura. Y para mí estaba un peldaño arriba a Guillermo Vizcarra y por ende le estaría ganando la titularidad. Esto tomando en cuenta de, a ver, la importancia que se le ha dado al arquero en estos partidos y también el tema de ver cuánta, cuánto porcentaje tenía que ver el arquero para con los goles y con millonarios. Para mí Lampe falla una clara y a partir de ahí se genera el gol. Mientras que Vizcarra creo que con estudiantes, siendo que el equipo como tal del Tigre no ha funcionado y teniendo en cuenta como pleno dominador y protagonista de Estudiantes de la Plata, pues Guillermo Vizcarra supo, supo, supo tapar porque si no se venía la remontada. A ver, Vladimir, lo siguiente. Tú me dices Vizcarra, ¿no? Y siento que por ahí, no te voy a decir que dijiste la palabra, que lo estás menospreciando a Lampe, pero también creo que hay que darle el mérito a Lampe, ¿no? Y yo en esta ocasión voy a entrar en total desacuerdo contigo. Para mí, hoy por hoy, el mejor guardameta del fútbol boliviano, y lo dije en su momento, cuando Vizcarra fue el mejor arquero de Bolivia, lo dije Vizcarra. Vizcarra para mí era el mejor guardameta de Bolivia, pero también, y no quiero que la gente me diga, no, Víctor que es pasa-pasa, que el Víctor siempre está primero de un lado y luego del otro lado, no. Y bueno, puede ser que en algunos momentos demostremos eso, pero también el que sabe del fútbol sabe muy bien que el fútbol se vive del presín, no, no se vive del pasado, ¿no? Entonces, para mí, en lo presente, en lo que te demuestran estos dos jugadores, para mí hoy por hoy, Lampe es el mejor arquero del fútbol boliviano, y no porque haya atajado el penal con Independiente Petrolero, y no porque el Lampe haya atajado de buena manera dos partidos, como ya la gente me está dejando en los comentarios. Para mí, Lampe es el mejor arquero desde que inició la temporada del 2024. Y te voy a decir por qué, porque al Lampe le trajeron un arquero que es extranjero y que le vino a competir la titularidad al Lampe. Totalmente lo contrario con Vizcarra. ¿A quién se trajo el Tigre? A Johan Gutiérrez y lo mantenieron a Carián. Lo cedieron a Rodrigo Vanegas, a Jeve San José, que para mí, Vanegas era el que le podía competir la titularidad a Vizcarra. Pero, bueno, el Tigre lo hizo quedar al jugador, estamos hablando del Billy Vizcarra, y al final no hay quien le compita la posición al Billy. Más allá de que es muy difícil quitarle también la titularidad. Entonces, ¿qué hizo Lampe? Y lo dijimos nosotros, Vladimir, al inicio de temporada. Lo están trayendo de sábado, extranjero. Se suponía que de sábado tenía que ser el arquero titular del conjunto de Bolívar. No te vas a gastar un cupo de extranjero y un sueldo de 15 mil dólares para adelante en un arquero que venga a ser suplente. ¿No? Entonces, yo decía, si Lampe quiere mantener la titularidad, tiene que mejorar en muchos aspectos. ¿Y qué hizo Lampe? Mejoró, mejoró y mejoró. Con trabajo, 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 y más trabajo lo del señor Carlos Emilio Lampe. Por eso te decía, los dos son buenos, pero ¿qué tiene Lampe? Esa mejora. Y es algo que le ha implementado a Flavio Robato, y de seguro el preparador de arqueros que tiene en su cuerpo técnico. ¿Por qué ahora Lampe tiene una salida pulcra? Una salida que genera confianza a su equipo, que genera confianza a sus defensores. Ya no es ese mismo Lampe del año pasado, donde no sabía qué hacer con la pelota y tenía que reventarla a cualquier lado. No, hoy por hoy Lampe sale por derecha, por el medio con Justiniano, sale por la izquierda con Sagredo, o manda un pase largo, pero que le llega a las piernas del patito, o al otro lado a Bruno Sabio. Entonces tiene eso Lampe. Y además Lampe tiene este plus, y creo que los jugadores viven de sus mejores momentos. En esos mejores momentos los jugadores sacan su mejor versión. Eso quiero decir. Y hoy por hoy Lampe está sacando su mejor versión. El tapal penado, tapal, tapado, perdón, el penal tapado, para el señor Lampe es un embrión anímico, pero tremendo le digo. Yo le doy mi cabeza que si Bolívar recibe un par de goles contra Flamengo, no va a ser por culpa de Lampe. Va a ser por la pésima defensa que tiene el conjunto de Bolívar. Y ese plus por encima tiene Lampe, Vladimir, porque si bien el Billy Vizcarra no tiene deficiencias, o no tiene esa mala salida por ahí en algún momento, si queremos compararlo, cuando lo tuvo Lampe. Vizcarra juega también bien con los pies, pero Vizcarra no te sale jugando como lo hace ahora Lampe, que participa, que en algún momento se vuelve un pivote dentro del campo de juego. Vizcarra es más de salir largo, de por ahí salir corto con sus compañeros. Por eso te digo, para mí en lo personal, y en este presente, Lampe es el mejor arquero del fútbol boliviano, y aparte que tiene ese embrión anímico de que está tapando penales. Y eso le ayuda muchísimo a un arquero. Bueno, tapó un penal, pero Víctor, no ha gastado un show de eso. Sí, tapó un penal. Pero eso le sirve en la parte anímica a Lampe. Le sirve muchísimo. Por eso para mí Lampe es el mejor arquero del fútbol boliviano actualmente, y debería de ser el arquero de la selección boliviana. Vladimir, te veía mover la cabeza, por ahí algo donde no entras en acuerdo conmigo, te escuchamos. Sí, sí, no estaba de acuerdo cuando decías que Lampe tiene salida pulcra, porque con un millonario no lo ha demostrado Víctor, y las imágenes te lo respaldan. Más allá de eso, creo que hay que reconocer la mejoría tremenda que tiene Lampe para lo que viene a ser la titularía del Bolívar, y pues creo que es esa la cuestión, ¿no? Se trae un arquero extranjero porque el nivel de Lampe estaba bajísimo, y creo que el jugador toma conciencia de decir, bueno, pueden ser sus últimos años a gran nivel y en torneo internacional, y pues tiene que hacerlo de la mejor manera, y tiene que lavarse la cara. Vladimir, te intervengo en esta parte, pero si lo vemos desde el punto de análisis, favorable no solo para Lampe, no solo para Bolívar, sino también para la selección boliviana, ¿acaso el hecho de que Bolívar lo haya traído, lo haya hecho llegar, perdona, a Andrés de Sábato, al argentino, ¿acaso no es lo mejor que le haya pasado a Lampe, a Bolívar y a la selección boliviana? Te digo por el nivel, no, porque si Lampe estaba aquí abajo, estaba aquí abajo Lampe, decía aquí abajo, no, era pésimo el nivel, y en su momento lo dije, y el año pasado lo decíamos Vladimir, Lampe no es el mismo de hace años atrás, incluso mencionaba Lampe siempre que está en Bolívar, le va mal, y las críticas iban sobre Lampe, y por ahí el hincha tenía razón, nosotros también lo decíamos, no veíamos las falencias de Lampe, pero por eso te digo, la llegada de Sábato, para mí es lo mejor que le ha pasado a Lampe, lo mejor, porque ha sacado su mejor versión, no sé si le ingresó miedo, no sé si Lampe sintió que de algún momento iba a perder la titularidad, pero fue lo mejor Vladimir, porque vimos esa mejor versión de Lampe, en todo el tiempo que Lampe es arquero profesional, miren, mira Vladimir, creo que tiene 12 años de carrera Lampe, pasó por equipos como Always, San José, estuvo en Argentina, estuvo en Chile, estuvo en Perú, mira, por muchos países estuvo Lampe, en ninguno de esos equipos Vladimir, y en ninguno de esos países, pudo mejorar su juego con los pies, y ahora lo hace en Bolívar, tras la llegada de Dexábat, no hay ojo, que tampoco Dexábatros, que juegue bien con los pies, Dexábatros, ahora sí Dexábatros, malazo le digo con los pies, no voy a decir que Dexábatros es igual que malo que Lampe, y no con los pies, pero Lampe ha mejorado, Vladimir, y creo que por este decirlo personal para Lampe, la llegada de Dexábatros es lo mejor que le haya podido pasar al guardamita nacional. Creo que eso es independientemente de las personas que quieran verlo, pero el objetivo es que Lampe ha mejorado, ya sea por la llegada de Dexábatros, o por la competencia que puede generar esto en un puesto, y que a veces es bueno, porque es de la única manera que puedes romper tus límites, tu tope, como se dice, te sube la vara, y pues yo creo que Lampe lo ha ido viendo de esa manera, lo que te decía, creo que pueden ser las últimas temporadas con Copa Internacional y a gran nivel, entonces qué mejor manera de lavarse la cara de Lampe. Ahora, y mirad, es que no quiero menospreciar el trabajo de Lampe y la mejoría, pero también, o sea, mira, no hay que, creo yo, ponerlo ya en un pedestal y decir, bueno, en estos últimos dos partidos, por lo menos has rayado con nota de aprobación, y ya estás como para la selección, no, creo que se tiene que ver eso partido tras partido, ¿para qué? Para ver la regularidad de un jugador, para ver de que esos dos últimos partidos, no sean un espejismo solamente, y para ver que el jugador va mejorando y que no ha sido solamente como como dice, no un efecto de la suerte, no, creo que se tiene que ganar todo este tiempo, tienen que ir ganando los dos terrenos para ver quién va a llegar mejor hasta la Copa América, pero como te digo, para mí sigue ganando por un pequeño porcentaje Vizcarra. A ver, Vladimir, tocas un término importante, demasiado importante, regularidad, ¿no? Y ojo, regularidad, gente, no quiere decir, en una opinión muy personal le digo, regularidad no quiere decir, cuál de estos dos arqueros es el que más partidos ha jugado, no, la regularidad se basa en tener un rendimiento futbolístico nivelado, que en algunos partidos seas bueno, y en otros por ahí regulares, en otros muy bueno, en otros excelente, pero que de regular no se vaya para abajo, ¿no? Y acá la gente me dice, no, Billy Vizcarra tiene más partidos, es más regular, Vizcarra podrá tener más partidos que el Ampe, sí, pero la regularidad es lo que importa, no solo en un arquero, sino en cualquier posición para un jugador dentro de un campo de juego. Ahora, esa regularidad, Vladimir, que me parece importante, y que me parece muy bien que lo tocas, este tema, voy a lo siguiente, para decirme que también Vizcarra ha tenido una buena regularidad, futbolística, creo que nos estamos equivocando un poco, porque tú muy bien lo dijiste, Vizcarra, o bueno, el conjunto de Diextran, que es uno de los equipos, no voy a decir de los más goleados, pero que mayor cantidad de goles recibió en el torneo de apertura. Algunos casos, por fallas en lo que viene siendo la defensa gualdinegra, y en otro caso, Vladimir, porque Vizcarra no demostró estar al nivel. Entonces, si vamos a empezar a decir, regularidad buena de Vizcarra, regularidad mala del AMPE, creo que no, ¿no? Porque incluso... Pero nunca hice yo regularidad de Vizcarra y regularidad del AMPE, ¿no? Dije que ambos tienen que demostrar regularidad a partir de ahora, hasta que se llegue a la Copa América. Ahora, si bien, mira, te contradices un poco, porque no quieres vivir del pasado, sino del presente, pero indudablemente, ¿no? Hay que hacer ese análisis para ver quién está llegando mejor, y quién está siendo más determinante en los resultados de sus equipos. Y lo que te digo, analicemos solamente el último partido de libertadores de ambos planteles, y nos vamos a dar cuenta que el arquero ha sido más determinante para el resultado de uno y del otro equipo. A ver, es que creo que ahí nos equivocamos un poco, Vladimir, porque no entro en acuerdo contigo, por una simple razón, porque siento que los dos mantienen esa regularidad, los dos, y creo que los dos también se agrandan, Vladimir, en partidos internacionales, ¿no? Y va a pasar por ahí lo mismo con la selección boliviana, y pero, ¿por qué yo me pongo? No te voy a decir a favor de Lampe. Entonces, ¿cuál sería, si mira, los dos están como que alzándose en torneos internacionales, ¿cuál va a ser tu, tu punto a favor para que Lampe sería el mejor, sería en esta temporada, sería el mejor arquero de Bolivia? A ver, plus de Lampe, plus de Lampe, que, que ahora sabe, y que ahora mejoró muchísimo su salida con los pies. Y es, mira, si te pones a analizar partido tras partido, yo los relato, Vladimir, tengo que ver cada acción, tú también lo ves, Silvana también que nos comenta, y yo noté algo, Vizcarra no juega mal con los pies, pero no tiene ese juego que ha adaptado Lampe con Flavio Robato, a eso me voy, es el plus que tiene Lampe por encima de Vizcarra, y el buen momento, por eso te decía, creo, esa parte de atajar penales, a cualquier arquero, Vladimir, le suben la parte anímica. Pero dejemos de lado, dejemos de lado eso de los penales, y tomemos en cuenta este, de los pies, que me parece muy importante. No, no, no puedo dejar de lado, no puedo dejar de lado los penales. Es que no, para no mezclar cosas, Víctor, o sea, sí, es reconocer, pero a ver, es que si dices que ese es su plus, es que ya ahí estamos un cacho fallando, y la memoria, Víctor, se te está fallando, el gol de millonarios, ¿cómo llega? Tras una mala salida del Ampe, ¿por qué? Porque le entrega el balón al rival, para que posteriormente se juegue, ¿no? Un remate, y posteriormente el centro, que luego deriva en el gol. Pero es porque el Ampe le da el balón, y ahora de Vizcarra, no lo defiendo, sé que juega bien con los pies, pero ha sido, y en este último partido de Libertadores, no ha tenido que ver mucho en el resultado, así como lo del Ampe. Claro, ha tenido muy buenas atajadas, y lo vamos a reconocer, ese cabezazo del colombiano, que estaba por entrarse al ángulo izquierdo, y que el Ampe la saca, pero creo que si no hubiera cometido esa falla, hubiéramos estado diciendo, bueno, ya está mejorando, está siendo mucho más preciso con los pies. Y a ver, acá la gente ya me está atacando en el Facebook, en el TikTok, me dice, estás hablando un chiste, por un penal no el Ampe va a ser el mejor. Pero creo que hay que ver los partidos, gente, yo no les voy a mentir, a veces veo el partido completo, tengo que verlo completo, porque los relatamos, pero también en algunas ocasiones, tengo que ver un repris, para ver y analizar, ¿no? Qué hicieron algunos jugadores, para por ahí hacer una crítica, y empezar a hablar de este tipo de análisis. Por ello decía, mira, hay algo, Vladimir, donde no voy a coincidir contigo. Para mí, el Ampe no se equivocó en la salida, si bien, el pase fue hacia el jugador de millonarios, y demás, pero no solamente lo voy a defender al Ampe, en ese sentido. Creo que el Ampe y también Vizcarra, no tienen buenos defensores, que le den la seguridad, ¿no? A estos dos guardamistas. Y hablo por el Ampe, y hablo por Vizcarra. Son dos buenos arqueros, pero no con los defensores, en un buen nivel. Porque si Bolívar y Diastrón, tuvieran defensores, al nivel de sus arqueros, la historia sería otra. No, pues hasta yo atajo así, hasta yo siendo, no siendo arquero, creo que atajo, pero creo que hay que separar eso, de los defensores también. Hay que analizar, quién se hace más fuerte, en el uno contra uno, hay que analizar, quién tiene más reflejo, hay que analizar, quién tiene mejor salida con los pies, y quién puede ser parte del juego, para la salida, que es importante, que el equipo rival no te presione, y creo que hay que analizar, el juego aérico. Creo que esos cuatro puntos, son los que podríamos analizar, Víctor, ¿para qué? Para tener, y no sé si tienes algún punto más, para poder decir, bueno, este está un poco más encima, que este otro arquer. Y creo, Vladimir, que, que me voy a basar, en las estadísticas, ¿no? Creo que, no creo, estoy seguro, que el AMPE, ha sido más influyente, en partidos más complicados, para Bolívar. No todo lo contrario, con, con Vizcarra, ¿no? Que, que es un buen arquero, no lo voy a negar, pero, que el AMPE es más influyente, en un resultado, en una opinión muy personal, y en, en base a lo que yo he visto, y en base a las estadísticas, que me marca la Conmebol, que me marcan, eh, sitios especializados, como Sofascore, como, eh, Transfer Market, por ahí, por eso te decía, ¿no? El AMPE es más influyente, a la hora, de un partido importante. y mira, mira la nota que le dan, en Sofascore, en el último partido contra Millonarios, 7.0, al AMPE, y 8.1 a Vizcarra. Y, yo te consulto lo siguiente, Vladimir, ¿por qué, entonces, no está Guillermo Vizcarra, en el equipo de la semana, de la Copa Libertador? Por el equipo. Por el equipo. ¿Por qué? Porque el Tigre, ha jugado de local, y no lo ha jugado muy bien, y, mientras que Bolívar, se ha rescatado un punto, y, también, es el análisis, en su conjunto, si bien son las notas, individuales, pero, ven, quién se ha sacado, un mejor resultado, qué equipo, y entonces, se deciden por un jugador. Bueno, Vladimir, ahí, yo lo voy a dejar en esto, los dos, actualmente, son los mejores arqueros, del fútbol boliviano, y a la gente, le podrá gustar, uno, y tendrán su porqué, y a otros, les gustará, el otro, y también tendrán, el porqué, de ese gusto, ¿no? Por eso, me parece bueno, que lo hayamos debatido, y te decía, no, a ti te gusta más, Vizcarra, y ya lo dijiste, tus motivos. No, no, no es que me gusta más, Víctor, no es que me gusta más, ni lo voy a defender, como decías, tú, defendiéndola, porque ese no es nuestro papel, Víctor, sino, creo que, hay que ver, cuál, o bueno, y cada uno va a tener, una percepción distinta, eso, si no, no quiero influir en ti, ni en la gente, ni quiero que la gente, influya en mí, ni tú, pero creo que para mí, Vizcarra, hasta el momento, está un poquito más arriba, si Lampe sigue jugando, y sigue siendo determinante, para que su equipo, logre buenos resultados, y más allá, mira con Brasil, con... Y, a eso me voy, Vladimir, ¿no? A lo que decías, creo que, y te vuelvo a remarcar, no quiero ser muy reiterativo en esto, pero para mí, Lampe es más incluyente, en que Bolívar termine, con la valla invicta, o con la menor cantidad de goles recibidos, algo que pasa, totalmente lo contrario, con Guillermo, el Billy Vizcarra, pero, por eso yo, hago ese análisis, ¿no? Y trato de hacer, ese resumen, ¿no? Los dos son los mejores arqueros, que tiene Bolivia, no solamente el fútbol boliviano, hablo de Bolivia, por eso, al principio también, voy a parecer exagerado, pero Lampe y Vizcada, por lo menos, están en el top 10, de los mejores arqueros, de Sudamérica, por lo menos, ¿no? Entonces, son influyentes para sus dos equipos, uno, a uno le irá bien en un compromiso, será, en cuanto a nivel mejor que el otro, en un partido, y en el siguiente, podrá pasar, algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, yo se lo dejo, al hincha le hablo, ¿no? A su gusto, porque nosotros estamos acá para analizar, al hincha le dejo a su gusto, se elige a Lampe bien, se elige a Guillermo Vizcada bien, lo cierto es que yo me encuentro muy contento, porque sé, y pensando también en la selección boliviana, me quedo muy tranquilo, porque sé que los dos, están en un buen nivel, para atajar, en lo que es la Copa América, y con eso cerramos, antes de irnos a la pausa, vamos a dar lectura a Vladimir, a los comentarios, en lo que es el Facebook Live, de Adrenalina Deportiva Olivia, antes de irnos a la primera pausa, y qué opinó la gente, en relación a quién es el mejor arquero, del fútbol boliviano, si Lampe, o Guillermo Vizcada, Roger Pinto nos decía, saludo desde Chile, buena transmisión, Rodrigo Quiroz dice, solo por atajar dos partidos, bien Lampe, le comparan con Billy, dice por este sector, Eileen Subia, Tim Lampe tendrá sus errores, pero a diferencia de Vizcada, Carlos Lampe sale jugando, de Gita Trans, Vlad y Candia, el mejor arquero es Lampe, y tiene que ser convocado a la verde, Vlad y JP, soy bolivarista, y hay que reconocer, que Vizcada es mejor arquero, es el mejor arquero, perdón, del fútbol boliviano, Roger Pinto, Lampe es el mejor, hoy por hoy, grande mi Bolívar, a ver, por este sector, Eileen Subia, dice, Vizcada no sabe jugar con los pies, pero pienso que Lampe, ya equilibrió la balanza, con Vizcada, Carlitos recuperó su nivel, equilibró la balanza, con Vizcada, Carlitos recuperó su nivel, por la exigencia del día a día, que tienen los entrenamientos, Marco Farfán, para que le pregunto a su opinión, si le vas a imponer tus ideas, yo no le estoy imponiendo nada, no le estoy obligando a Vladimir, a que me diga que, que Lampe es el mejor arquero, del fútbol boliviano, Edna Paz, Lampe es el peor arquero, del fútbol boliviano, parece que está viendo mal, el fútbol boliviano, Celio Cooper, dice, los dos arqueros son buenos, más el abogado de Escobar, decide el traidor de Sago, va a preferir a Vizcarra, Eduardo Guzmán, Lampe está súper, Vizcarra no juega nada con los pies, un arquero tiene que ser completo, Oc, Guadalupe Cuadro, dice el Billy Vizcarra, Celio Cooper, va a ser Lampe titular en la selección, no hay por dónde perder, no hay por dónde perderse, Vizcarra es el más goleado, Edna Paz, mucho defiendes a Lampe amigo, Lampe es el peor arquero del fútbol boliviano, no entiendes, Víctor Meix, Elias Fonseca, defensor de Vizcarra, eres un burbifío, Lampe tiene familia, y Vizcarra está, uy, ah, no, tampoco muchachos, esos comentarios no van acá, estamos hablando de la parte futbolística, y yo no estoy hablando de la parte personal de cada jugador, así que tranquilo, querido Elias Fonseca, Brian Cuellar, ya pasó su momento de Lampe, Jairo Álvarez, lo mismo de siempre, en la opinión pública nacional, acostumbrada a menospreciar a los más grandes, donde se trataron de Tronco Martins, y ahora quieren opacar la brillante carrera de una leyenda viviente como es Lampe, tampoco creo que estamos exagerando un poquito en eso, si Lampe es bueno, pero tampoco creo para ponerlo en un estatus de leyenda, Vladimir, no sé si coincide conmigo, buenos arqueros a ver leyendas en Bolivia, Carlos Truco por ahí, mira, Tomás Ancona, Ancona también, entonces hay muchos, creo que a Lampe le falta mucho para ser leyenda, no sé si comparte conmigo esa opinión, y no solo a Lampe, también a Guillermo Vizcarra. Exacto, todavía no hay un arquero como que puedas decir, haber sido muy fundamental para la selección, todavía no, creo que se está abriendo camino ambos arqueros. Muy bien, Vladimir Ochoa, a ver, vamos a seguir leyendo comentarios, Vizcarra es un triste payaso, dice Celio Cooper, no defiendo de Sigil, cuando todo el programa defiendes a Vizcarra y menosprecias a Lampe, sé consecuente con lo que dice, dice, acaso yo no defendía a Vizcarra y menosprecié a Lampe, en ningún momento pasó eso, Rinaldo Máximo, Víctor, no ves bien el fútbol de Lampe, no seas Gile, Rodríguez Leandro, top 10, es un chiste decir eso, Elíos Borràs, falta defensa, Julio Gonzalo, ecólogo pa' cuándo, dicen por este sector, Beymarman, hablando de arquero, Zamora lo hará descender a Real Santa Cruz, Néctor Condori, saludos a mi amigo lindo parado, dice, no entendí ese comentario, bueno, saludos a Néctor Condori, ahí está gente, los comentarios en esta primera parte del programa, nos vamos a ir a la pausa, al retornar, yo le pregunto a gente, la pregunta de moda, usted es Team Suzuki, o es Team UTB, Vladimir, tú qué team eres, Suzuki o Team UTB, mira que les estamos promocionando gratis, esas dos, una marca de universidad, la otra marca automovilística, vos qué team eres, Vladimir, Suzuki o UTB, no, yo la verdad he estudiado en otra universidad, y, y no tengo auto Suzuki, pero sí tengo, tengo, tengo sí, un coche Suzuki, pero no, no soy, ah bueno, entonces Vladimir es Team Suzuki, no, si ya tiene un auto Suzuki, muchachos, Vladimir es Team Suzuki, no, ni por dónde perderse, no estudié en la, en la UTB, pero tiene un auto Suzuki, Vladimir es Team Suzuki, yo ni tengo auto Suzuki, ni estudié en la UTB, entonces, yo estoy neutral, al retorno, ¿Resaca? Ah, ¿pero ayer? Resaca, la solución a los males fiesteros, en un solo sobrecito, Resaca, es un producto de droguería, Inti.